¡Hey! Muy buenas a todos aquí, soy el Comedando, os traigo un nuevo vídeo y como no señores, hoy es Domingos Memingos. Así que como todos los domingos os traigo los mejores vídeos y memes de la semana, sabéis que reacciono a lo mejor de la comunidad de Reddit y como os he dicho, pues dejad un pedazo de like para apoyar el contenido y tendréis un episodio todos los domingos. Así que antes de pasar con los vídeos y memes, como todos los domingos, suelo recomendar las ofertas de Neva. Cada semana tienen alguna oferta exclusiva y bueno, pues en este caso, como sabéis, ha sido San Valentín hace muy poco y todavía continúan con las ofertas, quedan muy pocas horas, con lo cual recomiendo que os paséis, tenéis en el enlace en la descripción y os voy a dejar un par de recomendaciones como siempre, en este caso, si estáis en pareja, pues el It Takes Two está bastante guapo, o sea, creo que como juego cooperativo es de los mejores y luego tenéis por aquí, si estáis solitos, el Baldur's Gate, que tiene un cashback del 15%, con lo cual lo que gastéis al comprarlo se os devuelve en la cartera y podéis comprar otras cosas. Así que tenéis en el enlace en la descripción y así que sí, vamos con los vídeos, gente, espero que os mole. Empezamos con el primer clip que dice ¿Cómo sobreviví a este 1 contra 4? O sea que empezamos fuerte, ¿no? El día de hoy. De momento parece que el chaval se mueve bien, ¿no? Con la H me renueve, vale, le acaba de romper la cadera a este señor 80 veces. Y son un poco locos los otros, ¿no? Van un poco loquetes, hay todos de la mano. Típicos que van de la manita. Ay, 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 la ventana. Menos mal que se ha quedado un poco atrás. Humillado, espera que se ha revivido uno. ¿Qué quiere más? A me lees. Ala, chúpala. No sé, la verdad es que este 1 contra 4, el tío se lo ha currado. Ha tenido un poco de suerte, pero el tío lo ha hecho súper bien, ¿eh? Y me encanta porque ha humillado a los típicos pesados que van literalmente de la mano todo el rato. Que eso siempre está bastante bien. Los tramposos hackers en Warzone están literalmente teletransportando helicópteros fuera de la atmósfera. Eh, ¿cómo es esto posible con Ricochet? Esto es una cosa que ya pasaba en el Warzone 2 y lo que hacen es pillar un vehículo, ya sea un helicóptero, un coche, una balsa o lo que sea. Y quedarse en el cielo de forma que el gas no les hace daño, con lo cual vas a morir. O sea, si os ha pasado alguna vez en alguna partida, mira, por ejemplo, ¿ves veis? Si os ha pasado alguna vez en alguna partida que no queda nadie y lleváis un rato en el círculo, es súper pequeño y no se muere nadie, pues es porque el tío está volando, realmente bugueado en el cielo y no se va a morir, ¿vale? Porque el gas no le va a afectar. De hecho, aquí lo estáis viendo, están los dos solos, media hora solos, y el tío que se quedó con el helicóptero arriba probablemente sigue con el vehículo o sin, da igual. Y es que no le hace daño el gas, con lo cual por mucho que tú apures el gas, el tío no se va a morir, está ahí arriba. Y no se le puede matar ni con un sniper ni nada, porque es que ni siquiera le ves. Por mucho que metas zoom con un x20 de sniper, no se le ve. Yo lo probé en Almazra y no se puede hacer nada. Si te hacen esto, has perdido la partida. Así que a la hora de sacar nucleares, si os encontráis con ese tipo de gente, que lo hacen para sacar nucleares a gente que paga por ellas y todo eso, estáis jodidos porque vais a perder 100%. A veces incluso el tío se tira en plan con máscara y tal, pero no le vais a poder hacer nada. Es que ni siquiera está arriba encima de tuyo, está en otro sitio, en el cielo. Así que F. Estaba acabando un contrato del más buscado, ¿cuáles son las probabilidades? A ver, vale, acaba el contrato. A ver, hijo. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Se ha teletransportado abajo. Y no le ha matado la caja de milagro otra vez. A ver, la probabilidad es del 100% básicamente porque... A ver, estás parado, la caja sale encima de ti. Lo que no he entendido es como coño ha bajado... O sea, se tenía que haber suicidado porque ha explotado arriba y el tío aparece directamente abajo. Es lo que me raya del clip, no lo ve la caja, lo ve la caja es normal. Lo que me raya es que esté aquí abajo el tío, ¿sabes? Por la cara. Eso probablemente nunca pasará de nuevo. A ver. Ojo, se viene el dron. Está un poquito camperillo el tío, ¿no? Igual estarán ahí puseando algo y el tío está un poco rayado, ¿no? Ahí veo uno. Lo tiene pillado, ¿vale? Lo marca. Muchas veces no es buena idea marcar con el dron porque el tío se va a dar cuenta que lo habéis marcado y se va a mover. Pero bueno, lo tiene marcado, así que lo está dentro de la pared. Y justo le vuelve a marcar el dron. Si dejáis el dron volando, marca solo. Y le ha pegado el francazo a través del muro. A ver, en la killcam ahora se ve que te han marcado. Si no, le metes un reporte de locos, ¿eh? Aunque bueno, la había visto antes, con lo cual puede ser predicción propia de decir, vale, está a esta velocidad, disparo aquí y le voy a dar, ¿no? Así que tampoco es tan vasto, ¿no? Pero bueno, muy buena con el droncito ahí, ¿eh? Bueno, chavales, tenemos un arma que ya ha sido nerfeada, que tuvisteis vídeo en el canal y que os gustó mucho. Ya sabéis que la TAC EVOLVER con 5, 56, con 200 balas de cadera estaba rotísima. Y a ver, este clip creo que es de eso, ¿no? Así que vamos a ver qué tal. A ver, a ver. Está en final de partida en Eurciquistán y lleva en la mano una USP9, creo. Ah, pero la lleva con mira. Sí que es cierto que este arma con mira para mando era un poco complicada. Era más para tecla y ratón. Él dice cuando con tecla y ratón. Pero este arma es buenísima, o sea, tienes 200 balas y es que no paras de matar. O sea, yo la usé de cadera porque de cadera de cerca es buenísima, pero de lejos también lo era. Bueno, ya no, ¿eh? Ya está nerfeada. Esto no lo hace ya, ¿vale? O sea, olvidaos de intentar copiar mi vídeo o el de este señor, la clase, porque no funciona ya, ¿eh? Hombre, la mía te medio vale todavía, pero no es tan bestia como antes ni de coña. Y nada, se había cargado a todo el mundo este tío. Con 200 balitas, tranquilísimo. Bien. Bueno, fue una mentira y aquí tenemos un post en el que, de hecho, yo pensaba que iba a ser así porque lo dijeron ellos. Hace prácticamente un mes cuando enseñaron el cambio del ataque aéreo, ¿sabéis qué dijeron? Bueno, la gente decía en plan, joder, va a ser una putada porque el ataque aéreo ahora, cuando lo vea la gente en el minimapa, no se lo va a comer porque se va a ir, ¿no? Que es lo que pasa, que actualmente el ataque aéreo solo sirve pues para zonear o para rematar gente que esté abatida con un sniper o lo que sea, ¿no? Y dice Raven, este cambio solo aparecerá cuando estés dentro del rango del ataque de aéreo de precisión. Porque básicamente quieren que siga siendo sorpresa para pillar a la gente rotando con el aéreo y tal, ¿no? Entonces esto, no sé si es que era mentira o yo creo más que es un bug que no lo han puesto bien y que debería solo salir como ponen ellos. Cuando tú estás en el rango del aéreo y te lo tiran encima, tú ves el camino. Pero si estás fuera del área, no deberías ver el camino para hacer una predicción, ¿no? Así que espero que lo arregle pronto porque debería ser como ellos pusieron hace prácticamente un mes. Cuando le dices a tu equipo que necesitas comprar el load rápido. ¿Vamos a comprar? El más clown del equipo, ¿sabes? El clown, que claro, tienen que revivirte igualmente, ¿sabes? Para poder comprar, tremendo clown, ¿eh? ¡Ojo! Tenemos clip original de Verdansk, un poquito de nostalgia, ¿no? Un triple colateral a 300 metros en Verdansk, con el HDR como uno, ¿no? A ver. Apúntele bien. ¡Ojo! ¿Les va a dar? ¿No? ¿No? ¿Cracket? Pensaba que les iba a dar de un tiro, ¿eh? Pero les ha craqueado primero. ¡Toma, ahora sí! Estaban tocados de antes, supongo, del de otro tiro. La mala es que no ha podido matar a todos, pero muy buena, ¿eh? Buen tirito, ¿eh? El traqueo del melee, es decir, lo que te sigue el melee es aim assist, pero multiplicado por 10. Bueno, sí, es que los melees están rotos. O sea, literalmente es súper injusto, tío. O sea, si un tío te empieza a pegar poquitazos, no intentes dispararle o correr, porque es que te va a matar. Porque es que una vez ya el melee te engancha, no te suelta. Aunque le des la vuelta, el rompa la... da igual que le rompas la cámara, fijaos. El melee te sigue solo, es una locura. Bueno, y hablando de melees, seguimos con otro clip de melees. Que pone los críticos, es tan... bueno, es una locura. El crítico es básicamente matar de un melee. O sea, es de vez en cuando al juego le da por hacer un crítico, como en el Pokémon. Y el crítico equivale a matar de un golpe. Entonces, el tío, vais a ver que cae el del paracaídas y le mata de un golpe, porque le pega con el codo. ¡Pum! ¿Veis crítico? ¿Cómo forzarlo? No se puede, es aleatorio, ¿vale? No hay ningún tipo de respuesta a esto. ¿Cuál es la ventaja que te da las habilidades del Doctor Strange? A ver. ¿Cómo? Claro, ¿a quién disparas de los dos? ¿Cuál es el de verdad? O sea... Claro, el tío debería estar donde está poniendo la mira a él, ¿no? Es como que se ha dividido en dos. Ha hecho... es un poco Naruto esto, ¿no? Espectacular, o sea, yo este bug no lo había visto nunca. Esta frase, la verdad es que la hemos visto muchas veces. Y básicamente dice algo así como que... Fallas el 100% de los disparos que no intentas. Mucha razón, ¿eh? Igualmente en esa frase. Un poquito alto. Está con la attack Evolver chetada, pero ya no se puede... Bueno, sigue... de lejos sigue siendo igual, creo, ¿eh? Toma. Pues sí, hay que intentarlo, ¿no? Dices, le ha abatido, tiro a arrojadizo. Y si cuela, cuela, como había munición, pues oye, ni tan mal. Aquí en el siguiente kill nos dice que no entiende el por qué, como... Supongo que con sarcasmo, ¿vale? Dice, no entiendo el por qué tantos jugadores buenos quieren que el cuchillo esté balanceado. A ver. Sí que es cierto que el arrojadizo deberían retocarlo de alguna forma, ¿eh? Le acaba de dar de rebote. Es un demon este, ¿eh? Hostia, no me lo creo, chavales. Hostia. ¿Le ha puesto a cámara lenta? No. Ha rebotado. O sea, miradlo, ¿vale? Le quería rematar. Lo ha abatido. Ha tirado el cuchillo. Aquí se ve antes, ¿no? Ha tirado el cuchillo. Y ha rebotado en los barriles de aquí a la izquierda, en este montículo. Y del rebote, por geometría, le ha ido al otro. Al que está aquí, al jugador este de aquí. Y le ha matado justo mientras se remataba al otro. Espectacular. Bueno, tenemos un clip de los que da rabia, supongo, ¿no? Dos escudos antidisturbios y un helicóptero pesado. O sea, el combo de lo más asqueroso del juego. Lo más rata, ¿no? Llevar escudo y encima ir en un helicóptero. En dúos. En el pesado. Míralos. ¿Cómo se lo pasan? Está con el sniper, a ver si les pega una hostia. Está con el XPR, ¿no? Bueno, ese PX, ¿no? Toma. Chúpala. Igual es el Stalker, también puede ser el Stalker, ¿eh? Pues nada, los dos a tomar por culo, ¿no? Bueno, no, uno ha sobrevivido, ¿no? Estará en el agua, a lo mejor. ¿O qué ha pasado? No sé, creo que ha muerto los dos. O sea, como ha abatido a uno y luego el otro explotó con el helicóptero. Puede ser. Aquí tenemos un clip con el dron este que se tira. Dice que es una kill a larga distancia con un timing perfecto. Ahí va. ¡Cucu! Toma. Por la ventana. Muy buena, ¿eh? O sea, la suerte. O sea, se la ha currado. Ha tenido suerte porque el tiempo se ajustó por la ventana. Pero muy buena, ¿eh? Y para acabar, ojo, cuidado, tenemos un click que puede estar muy bien, que es un final de partida, que es mi primera ranked con 20 kills. Yo todavía no he conseguido ninguna ranked con 20 kills porque también nos dedicamos mucho a ir juntos y a hacer taps para poder ganar ese R, ¿no? Supongo que será la típica partida que estará en rango bajo para matar tanto y en una partida de rango bajo me refiero, en plan, con gente no tan buena y que sus compañeros han matado poco o han muerto mucho y está él solo, ¿no? Y tiene que resolver un poco. Bueno, de hecho le queda una kill, lleva 19. Así que es fiel de partida, básicamente. A ver cómo lo juego. A ver, yo os digo yo, por la forma de moverse, realmente tampoco me parece de momento que sea un demon de estos, ¿no? Un tryhard, por así decirlo. Que para matar 20 en rank hay que hacerlo bien, ¿eh? Pero por la cantidad de SR que le están dando, sí, no es un rango demasiado alto. O sea, porque ya en mi rango, por ejemplo, en irisistente, que estoy con casi 12.000 puntos, te quitan un montón, ciento y pico y por cada kill 7. O sea, es una locura lo que te quitan. Tienes que matar un montón o hacer muchos taps, que lo van a cambiar eso. Vale, le deja un tiro. Raro es que no le disparen, por cierto, tiene el fof súper reducido el tío, ¿no? Juega con el fof reducido, creo. Y no lo han disparado rotando, dosiendo, ¿eh? Vale, se ha matado entre ellos, uno para uno. Nah, este tío no es... O sea, es un jugador normal. O sea, no le veo moverse en plan, pero igualmente ha ganado la partida o le supo ya con 20 kills. Pero por la forma de moverse y de encarar y todo eso, no parece el típico tryhard demon, ¿no? Pero bueno, oye, el chaval hoy se lo ha currado, ha ganado la partida con 20 kills. Oye, eso nadie se lo quita, así que buen SR para él. Lo he dicho, chavales, si queréis un episodio todos los domingos, dejad un pedazo de me gusta para que yo lo vea y seguís teniendo un episodio pues toda la semana. Si no me gusta, favoritos, suscribíse. Para más, gente, nos vemos. Adiós.